Yo no puedo estar en el mismo lugar Como un fugitivo de Alcatraz Me persigue la urgencia Y ellos vienen detrás Cada vez son más y más Unos quieren subir, yo me quiero bajar Si no saben que hay arriba Dejen de faciliar Unos quieren subir, yo me quiero bajar Si no saben que hay arriba Dejen de faciliar Que aburridos son, creen que todo es así Si la vida fuera fácil no tendríamos que morir Se complican el ser Solo quiero descansar Unos quieren subir, yo me quiero bajar Si no saben que hay arriba Si no saben que hay arriba Dejen de faciliar Uh, que ganó con ponerme mal Uh, mejor me voy a relajar Unos quieren subir, si no saben que hay arriba Unos quieren subir, si no saben que hay arriba Unos quieren subir, si no saben que hay arriba Unos quieren subir, si no saben que hay arriba Unos quieren subir, si no saben que hay arriba Unos quieren subir, si no saben que hay arriba Unos quieren subir, si no saben que hay arriba Unos quieren subir ¡Suscríbete al canal!